Cuando un amor que nace es puro y verdadero No hace falta obsequios ni mansiones ni cruces Solo se alimenta de miradas y un te quiero Se entrega sin motivos, sin razones o argumentos Pero me fallaste, mi corazón burlaste Solo los recuerdos quedan de un triste pasado Aquel juramento que ante Dios se ha olvidado Diciendo que me amabas cuando todo era falso hoy Pero una mentira dicha encantidad Puede ser la culpa de una triste realidad Mientenme sin malas Que el corazón se entera que tú le fallaste Que con él jugaste Que era una mentira todo lo que tú decías Y ahora pues tu vida se convierte en ironía Mientenme sin malas, el corazón se entera Que tú le fallaste Que con él jugaste Que era una mentira todo lo que tú decías Y ahora pues tu vida se convierte en ironía Oh, amor Ay, amor Con tu mentira te burlaste Que el amor que maltrataste Le cuesta creer Que en la realidad los besos que me dabas Las caricias, las miradas eran de aquella actriz En su mejor papel, era una mentira Dicha en cantidad, puede ser la culpa De una triste realidad Mientras me sigo en las que el corazón se entera Que tú le fallaste, que con él jugaste Que era una mentira todo lo que tú decías Y ahora pues tu vida se convierte en ironía Mientras me sigo en las que el corazón se entera Que tú le fallaste, que con él jugaste Que era una mentira todo lo que tú decías Y ahora pues tu vida se convierte en ironía Ay, mientenme otra vez, mientenme, mientenme Ay, mientenme otra vez, mientenme, mientenme De mis besos te burlaste, mis caricias maltrataste Me mentiste tantas veces ignorando la verdad Ay, mientenme otra vez, mientenme, mientenme Ay, mientenme otra vez, mientenme, mientenme Aquella historia que nació, de mentiras se llenó Esa noche tú juraste, me juraste eterno amor Y también me mató Oh, 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 oh,, oh dermatira Ay, mientenme, mientenme, mientenme Déjame, mientenme, mientenme Mientenme, mientenme, mientenme Bienvenido, mientenme, mientenme Muchas gracias por haber venido esta noche Y compartir con todos nosotros Sentidos, agradecidos Y enamorados de cada corazón Eliezer, Eliezer Music Y será hasta una nueva oportunidad Muchas gracias, Dios los bendiga Y hasta la próxima La mentira se llenó Esa noche tú juraste, me juraste De ser un amor Oh, 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 oh Mi mujer, mi mujer Hasta la próxima Dios los bendiga Cuídense mucho Muchas gracias Chao Mi mujer Oh, 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 oh No, no No Un abrazo para todos los músicos por favor Que se escuchen bien fuerte Que se le quede este coro en el que Que se le quede este coro en el que